... Es bueno, no? Es bueno. Es bueno. Ya la hacemos. Ya la hacemos. Es bueno que no la ataca. Es bueno que no la ataca. Es bueno que no la ataca. Es bueno que sea la spanidora. Disintegra. La tirada ucela. ¡Suscríbete! ¡Buenos dices! ¡Bueno! ¡Gracias,�arma! ¡Resuscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias,foén,τ'dira,poratede! ¡Vispárense! ¡Escola rica! ¡Viva, dispara! ¡Bravo! ¡Porta, porta, porta! ¡Porta, porta! ¡Bono, bono! ¡Porta, bravo! ¡Bravo, bono! ¡Bravo, bono! ¡Porta, bravo! ¡Seduto, seduto! ¡Seduto, bravo! ¡Dai, qua! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ok!